Por esta linalda Pican, pican los mosquitos Pican con gran disimulo Unos pican en la cara Y otros pican en el Cuando me fui a servicio Me dijeron cuerpo a tierra Como no les hice caso Me mandaron a la Mi hermanita toqueteano Con el profesor pirulo Cada vez que se agachaba Retocaba todo Culpa de un malentendido A la prima de Ceruta Que tenía siete novios La trataban de una ¡Foresca! Y me dice que cuando ella baila Te agarra y te apita de verdad Me dice que cuando ella baila Te agarra y te apita de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella Y no para de bailar Ahora me dejo con la botella Y no sé qué hacer con ella No me puedo de acercar Y se pega la boquita a la botella En la boca a la botella Más encima la boquita a la botella En la boca a la botella Baja más, baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca a la botella La boquita a la botella Va subiendo por la boca a la botella La boquita a la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Vaya le gusta el jala-jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta el jala-jala, vio la boca en la botella, ella no puede parar Vaya le gusta el jala-jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta el jala-jala, vio la boca en la botella, ella no puede parar Forestal Me lo dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con el colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muchas gracias chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si estás siendo godilón Que te ponen muy mañoso, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor te me ordenó Que me baje el cinturón Es que me sube el colesterol, mamacista Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Anoche salí con una mujer Es que me sube el colesterol, no, 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 no Y no pude dormir No, 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 no pude dormir Yo creía que todo Yo creía que todo, que todo era el final Que ya nadie podría hacerme sentir igual Por suerte amigos, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Ay, pulso, ay, pulso Oh, no, 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 no Ay, pulso, ay, pulso Oh, no, 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 no Ay, qué pena me da Que se me ha muerto el canario Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Era la alegría de mi calle La banda sonora de mi hogar Todas las mañanas en el balcón Me formaba la revolución El canario estaba a mi cuidado Y vivía mejor que yo Pero le llegó la hora Y el cielo se lo llevó Ese personaje amarillo Ese lindo pajarillo Me ha dejado solo y aburrido Todas las mañanas en el chunchurrillo Ay, 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 ay Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Ay que pena me da Que se me ha muerto el canario Ahí va Tonta Si tú quieres que te quiera Que te quiera Si tú pides que trabaje Tonta Tonta Por la noche ya no dormo Ni trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dice bien Tú te lo buscaste Eso con mucho ritmo Y toca fuerte el amor Yo quiero tiki 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 t Barrancas y tierras caídas, van cubriendo nuestro río mar Amazonas, río de mi vida, imagen tan linda que Dios nos creó Creo el cielo, amar a la tierra, al invio a la selva, creo el amor Creo el cielo, amar a la tierra, al invio a la selva, creo el amor Toca fuerte el tambor, yo quiero tiqui 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 ta Toca fuerte el tambor, yo quiero tiqui 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 ta Y con su danza llega la esperanza, porque a toda hora yo quiero bailar Y con su danza llega la esperanza, porque a toda hora yo quiero bailar Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría con esa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría Macarena, hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido vitorio En la jura la bandera del muchacho, se la vio con dos amigos Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría con esa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría con esa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, hey Macarena Eso es El menito, 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 el ¡Suscríbete! 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 El Minato, el Minato, el Minato, el Minato. Y ahora todos a mover el pollo Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo El pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo ¡Oiga usted! Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador Ingrana, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada Ingrana, que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas Ingrana, no me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ¿Cómo crecer a esta boca? Por eso ahora yo sé que me diste ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sin mí